¿Cómo va a estar este día domingo? Lunita, está súper bien. En esta cuarentena está más tiempo con la mamá, ¿no? Con Camila. Y estoy ahora sacando más tiempo de cuidar a mi bebé, que tengo un Antonio de un huequito. Este sí me tiene mucho trabajo. Ay, sí, cuando son chiquitos tiene mucho trabajo. Pero, mi querido Junior, ¿cómo cambiaron estos dos luceros tu vida? Ha cambiado mucho, ¿no? ¡Qué belleza fue! Lunita, que fue la primera a llegar, yo a todos. Con todo lo que pasamos de la enfermedad de ella, fue una lección de vida. Es mi tesoro, es mi tesoro de Dios. Y Antonio ya es viejo, me saca la madre. Te saca la madre, como se dice popularmente, pero nos alegra y nos llena de vida, tanto que mi querida Alejandra también quiere conversar contigo.